El Bro 0-0 ingrifándole los pelos a la competencia Mira como los pelos se me engrifan, grifan Mira como los pelos se me engrifan, grifan Mira como los pelos se me engrifan, grifan Yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Mira como los pelos se me engrifan, grifan Mira como los pelos se me engrifan, grifan Mira como los pelos se me engrifan, grifan Yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Yo tengo una nota, yo tengo una nota Yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Yo tengo una nota, yo tengo una nota, yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Esta vaina se jodió, esta vaina se jodió, la guay, la guay, la guay rompa control Los bolsillos me metió dos tirapopas, cuando yo frené el estudio la vaina suena el plop, 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 plop Picante en la calle nunca se ha visto, pero te voy a puyar, pa' que me entregue a tu hermana Me gusta la piña, no me gusta la banana, tengo un pana que me manda cinco mil todas las semanas Y una tipa que me dice que le encanta Rola Juana, yo me duermo en la mañana, despierto un fin de semana Tú sigues acotado con una nota americana, mera, 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 mera como los pelos seman grifas Grifas, mira como los pelos seman grifas, grifas, mira como los pelos seman grifas Grifas, yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Mira como los pelos seman grifas, grifas, mira como los pelos seman grifas, grifas Mira como los pelos seman grifas, grifas Yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Yo tengo una nota, yo tengo una nota, yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Yo tengo una nota, yo tengo una nota, yo tengo una nota como la de Abu Khalifa Mira, solo quiero que esto aterrice, que me mire, que me corte y no me deje si abstrice soy de lo que dices que igual ay donde pisesútrense saccas el agua y la nevera para que no se le exprese Precio por que no se le exprese mira como los pelo se me engrifan mira como los pelo se me engrifan grifan yo tengo una nota como la de WHU KALIFAH mira como los pelo se me engrifa mira como los pelo se me engrifan yo tengo una nota como la de WHU KALIFAH Yo tengo una nota, yo tengo una nota, yo tengo una nota como la de Wu Khalifa El bro cero cero, toma nomas mi bebe que no se puede quedar, la guaya, el es free, logotipo Flow, no como el cacata, el comando produciendo en el cuarto verde Yo tengo una nota como la de Wu Khalifa